Y la fuimos con la baqueta Y como dice Rubén Valerio Que se llene, que se llene Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filme Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad Y el tío da un filmado de cariño en la mitad ¡Ahí viene bueno! ¡Se acorde, se acorde! ¡Ay, Aucín, Aucín! ¡Ay, 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 Aucín!